Ahora, poco a esta canción que suena así maestro ¡Suena! Esta canción con mucho cariño Recordar de volver a vivir Aquellos siempre, baby En los escenarios, ahora Encerrados, encerrados nomás Pero pronto Se viene la parrampita de Sebasti ¡Gózalo! Y es de Ramírez, Gaisón ¡La gente mancha, eh! ¡Comparte la televisión, comparte! Derrote esa botella en mil pedazos Así está mi amor Hecho a pedazos Quisiera no votar Con tu abandono Así cambiaré Tu desengaño Si yo te di Y te ofrecí más que a mi vida Decir no creer Ahora, mi amor, he hecho pedazos Si yo te di Y te ofrecí más que a mi vida Decir no creer Ahora, mi amor, he hecho pedazos Ahora, mi amor, baby He hecho pedazos Hace el tiempo Adiós Tu ventura pasajera Oye, qué buena Para mi cosita, Gaisón Para Scarlett, amor, David Con cariño He roto esta botella en mil pedazos Así está mi amor Hecho a pedazos Quisiera no votar Quisiera no votar Con tu abandono Así cambiaré Tu desengaño Si yo te di Y te ofrecí más que a mi vida Decir no creer Ahora, mi amor, he hecho pedazos Si yo te di Y te ofrecí más que a mi vida Decir no creer Ahora, mi amor, he hecho pedazos Pero la gente que va compartiendo Esta bonita tradición Es verdad, gente, es chévere, ¿ah? Vamos a ver cuántos corazones llegamos Corazones, corazones, corazones Arriba, 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 arriba Estamos gracias a la cámara De Armandito Coronel, ¿ah? Vamos, Marcos. Ahí a producciones Marcos Salazar ya va como Diez yapeo, ya, ¿eh? O sea, sumar para Marcos Solo para Marcos, ¿ah? Mira, dice Causa Cántate Penumbras Trescientos soles Yapeo, aso Gracias, papi, ¿verdad? Te amo, bebé Gonzalo El cantante más humilde, señoras y señores El es Juan Carlos C. Baby El cantante que recorre todos los barrios Para la gente de Musa La Molina Cieneguía, Manchay La gente de Las Hormigas Muy pronto por ahí, ¿ah? Pronto con la gente de Motocross, ¿eh, ah? Dilo, baby Hoy, hoy, goza la vida Y mientras yo me muero de tristeza No tienes compasión de mí ¿De qué te sirvió amarme así? Si nunca, nunca, nunca me quisiste Me has engañado y has burlado de mí Si piensas que llorando estoy por ti Ese es muy cierto No lo niego porque aún te recuerdo Trataré de olvidarme de tu amor y tu cariño Ya lo grande saldré Adelante Ya lo grande saldré Adelante Yapea Yapea pensando Vamos a yapear, vamos a yapear a muchachos, ¿ah? A ver, a ver, a ver Ese es el apoyo para ellos Para todos los que están presentes acá Estamos a Uja Mi billetera está con Kobe Al toque Gonzalo Hoy, goza la vida Y mientras yo me muero de tristeza No tienes compasión de mí ¿De qué te sirvió amarme así? Si nunca, nunca me quisiste Me has engañado y has burlado de mí Si piensas que llorando estoy por ti Ese es muy cierto No lo niego porque aún te recuerdo Trataré de olvidarme de tu amor y tu cariño Ya lo grande saldré Adelante Ya lo grande saldré Adelante Baby Vamos a llamar a Claudia A los Para William Para toda la gente Jonathan, a lo máximo Vamos a ver cuánta gente nos manda los corazoncitos A ver Los corazoncitos Arriba, arriba los corazoncitos Los live, a ver Tres corazones ¡Ay! Amor Hay que competen en el alma Pues tú te dirás y jamás volverás a mí, amor mío Adiós amor Adiós Esto es Juan Carlos el Baby Arriba los corazoncitos Arriba, arriba los corazoncitos Arriba, arriba los corazoncitos La gente que vaya pidiendo lo máximo Gracias, de verdad, gracias Hoy tengo pena en el alma Pues irás y jamás volverás a mí Ya no me quedan más lágrimas Pues a Dios ella se los llevó Y las horas han borrado de la arena No es amor Y el corazón queda tatuado A que en el árbol se quedó ¿Cómo haré para poder olvidarte? ¿Cómo haré para poder vivir sin ti? Si tu amor no tiene sentido Corazón, ya no me hagas sufrir así Amor mío, perdóname Por favor Y esto es Saludito para Frencia López Chinita Rayda Con mucho cariño Esta es la cumbia de primera Y la palma va más arriba Y casita, casita, casita Salud, salud, gente Salud, salud Compártelo la transmisión, hermano Compártelo ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Hoy Tengo pena en el alma Pues irás Y jamás volverás a mí Y ya No me quedan más lágrimas Pues a Dios Ella se los llevó Y la zona se han borrado De la arena No es su amor Y el corazón queda tatuado Acá en el árbol se quedó ¿Cómo haré para poder olvidarte? ¿Cómo haré para poder vivir sin ti? Sin tu amor Nada tiene sentido Corazón Ya no me hagas sufrir Así Salud por ese amor Pásale, pásale la botella, pásale Antes sabía cerveza por cantidades Ahora ¿Cómo haré para poder olvidarte? ¿Cómo haré para poder vivir sin ti? Sin tu amor Nada tiene sentido Corazón Ya no me hagas sufrir Así Gonzalo La gente rico de olvidarte Con sabores Para la gente de los estones San Martín de Parres Armandito Borotel Y Ani Nicol eliminate La rica chicha que te vacila Vamos a ver la gente que se va conectando.